Estoy haciendo video, Chicho Viene patinando Aplausos 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 Le da un piedrazo ahí se iba a cargar No, va vacío Va vacío Pega el vidrio Mirá Le mandó un auto blanco Aplausos Aplausos Aquellos no son los que vienen con ganchos mandíngulos Aquellos no son los que vienen con ganchos mandíngulos Aquellos Aplausos 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 Aplausos